Estas muy lindas, muy lindas Gracias N y gracias Lopreito por haberse quedado acá, por hacernos el aguante Hemos perdido la terna, pero hemos ganado reconocimiento en otro lado Eso es lo más importante Es así, negro, es así Le mandamos un saludo a todos, a la familia, a los que nos hacen el aguante en otro lado, a sus casas Y por supuesto ustedes también ¿Cómo fue todo, negro? Más allá de... No tenemos nada, eh No, no, lo voy a decir así, es sencillo No, pará, sí, hay un video Es verdad que quedaron encerrados en una... Para mí Martín lo que ha marcado un estilo, claramente Sí, claro Cuidado la cámara, te vas a cruzar Pará, pará, pará Diz va Diz va Dale Y él va a hacer ese ingreso triunfal Yo tenía el micrófono, el micrófono que no tuviste ni Martín Pierro, ahí está, dale, dale Dale Ahí está empoderado Está la canción Un poco que viene empoderado ¿Cómo le podemos entrevistar a Damián? Sí, estamos bien, eh ¿Viste? Vamos a producir Ahora le vamos a ir remando a nosotros Dejémoslo ir ahí Ahí va Uno de los productores rupturistas de la señal de TN Sí, señor Uno de los productores que ha marcado ahí una tendencia Individual Pero es hasta que lo termines No, no Sí, sí, sí No, pará Si te llena a tocar Me gusta, me gusta a él y cómo le estás poniendo Le estás poniendo huevo Le estás poniendo huevo Hasta que si tardás media hora a hacer el hume en inglés Es media hora No, 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 es más No, vení, vení, vení Y si llegamos a... Participen ustedes No, no, vení acá, vení acá Darío, por favor Sí, no voy a tardar tres horas Sí, bueno Confía, ¿qué decías? Confía Bastante bien Ahora me estoy asustando Bastante bien La verdad que yo te he tenido menos fe Sí, ya sé Y ahora tengo que hacerlo bien Voy a decir el número ocho ¿Me llegan a tocar los jarrones? Voy a bajar también, ¿sabés? Un aplauso para él que se le ocurrió la idea fantástica de... Sí, sí Girar hasta el lado con... Gran remadora, ¿eh? Gran remadora A ver... Él es... Remadora Jugadora de todos Jugadora de toda la calle El ocho Dale Jugadora de toda la calle Y si descubriste cinco palabras, ¿no? No, no sé cuánto, no lo conté Número de qué... Poné automático de María Becerra Arroba Lucho Vecchio Él hace gran musicalización de ventas Gracias, Lucho Trabajando con la gente de Villa Bucca Bueno El 18 Lo ponemos en... Eleonora, adelante Ah Muy bien Sí, claro La remática Te mando un abrazo A ver Muy bien ¡Epa! ¡Eh! ¡Pará! ¡Hasta luego! Me dio que tiene tinte sexual en la canción ¿Puede ser? ¿Tiene un tinte sexual? Estar ahí metieras en primera acelera Papi Es tremendo No sé a qué le estás imaginando Estamos hablando de un otro Me estoy imaginando de lo que claramente Se trata de... Está clarísimo Muy bien Muy bien ¿Cuánto la carencia se está costando en este momento Después de la entrega de Primo? Pues está Están dos de la pieza Están dos de la pieza Very, very happy Bueno, dale ¿Cuánto está? Y el pesito ¿Me tienes en primera? Dale papi No, dale fondo papi acelera Dale fondo papi acelera Me tienes en primera Bueno, lo tenemos Vamos con el... ¿De nudo el cuento a mí? Dame el diez El diez, dame el diez Mana Poné otra A ver Lo voy a distraer al negro Poné... Un aplauso, un aplauso para Adriano Freize Venga para acá Vamos a ver un Palabra Santa con L ahora A ver, dale Vamos a Palabra Santa Chicos Gracias Darío A toda mi gente Le voy a hacer aprender Después de lo que quieras Estoy rompido Pará, pará El productor Esta cabecita no huele ¿Vos sabés que a mí me encanta? Hay algo que a mí me encanta Que es el bandejeo ¿Viste? De la fiesta y demás El bandejeo pensé que era un perreo Bueno, pará... No, pará... Oí está, oí está El perreo Muy bien, perfecto El bandejeo y el palme No, pará Y el productor me dice Che L Si querés quedarte un ratito más Que ahora llego a la comida Me conquistan por la comida O sea que hicimos una nota juntos ¿Te acordás? Si querés la segunda parte De ese living No, teníamos una manera No va a pasar eso Al revés, al revés Te deseo un gran programa Gracias Un gran programa Gracias Darío La van a romper Y hoy la tenés Esta pero... Arriba L5 Pará, pará Vamos con Darío Vamos con Darío Que me cuide Increíble, bueno Mira, podemos seguir haciendo como... No, esto puede ser una estupidez Más grande que una casa Pero viste que puedes ir linkeando... Para, para, para Este tema me gusta Hagamos el challenge ¿Cómo era? Le di un beso a la oreja Recién a nuestro canal Quiero que lo sepan Bueno Hagamos el challenge No, ¿qué challenge? Dame, vamos a hacer el... Dale, dale, dale Ahora ¿Cómo te estás divirtiendo? Se me encontró la dina ¿No? Hijo de la gran cosa Pero hagamos el challenge Que está de moda Ahora en TikTok ¿Cuál es el challenge? Le mandamos un saludo No, no sabés La cantidad de títulos Mensajes que tenemos Para él y para mí Todos los que están contentos Con el programa Les mandamos un beso gigantesco No saben lo bien Que nos hacen Eso de verdad fue irónico No, fue de verdad ¿Cuándo fue irónico ya? Bueno, pasa palabra A ver, vamos con la palabra Arranca, arranca Eleonora Una palabra, una palabra ¿Cuánto se dice? Un montón, ¿no? Estaba no viva 18 Ah, para poder haber hecho Muchas más Voy de vuelta No, él Con la misma palabra Shakey, 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 shakey ¿Con quién solo una vuelta más? Dale Para Vos ponerme las partes ¿Cuándo se dice la canción? ¿Cómo es? Dame una vueltita ¿Viste la promo que necesita Jake Man? Una, solo una vuelta más ¿Con quién? Con Jake Man ¿Qué hicimos la mejor forma? Sí Dale, aquí le mandamos un beso Pará, frena todo Frena todo Frena Aquí le mandamos un beso ¿A dónde? ¿Alegrana? ¿Quién? ¿Diego? ¿Alegrana? Pará, pará, pará Pará Corte Poneme bien el corte Si no El improviso que tenemos esta noche es un primo Realmente ha precurado muchísimo Dale Entonces Aquí le mandamos un beso grande Al gran ¿Diego? En automático ¿Lo pasaste en esta? Trío Trío ¡Tarán! T Con el automático Semifanático Como decían desde rebota en lo neumático Al 150 Antes Que no haya prisa Ah, no Ya lo dije, Ano Reo Río Reta Reté Reto Listo, nafta, nafta, nafta Con No quiero estar más Carro No quiero estar más Ca Carnet Cerro Error Acaba de mandar un tweet María de Minga Que estamos haciendo cualquiera ¡Gracias!